Tú sabes que te amo y que no te dejaré Porque tú llenas mi vida con tu amor linda mujer Óyeme, óyeme Y yo también para siempre, para siempre te cuidaré Porque tú eres en mi vida el amor que yo siempre soñé Óyeme, óyeme 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 Y seguiremos juntos una eternidad Tomados de la mano junto a mí estarás Porque eres la persona más intelectual Y te amo como loca, no lo olvides jamás No lo olvides jamás Y seguiremos juntos una eternidad Y tomados de la mano junto a mí estarás Porque eres la persona más intelectual Y te amo como loca, no lo olvides jamás No lo olvides jamás Y yo también para siempre, para siempre Yo también para siempre, para siempre, para siempre Y te amo como loca, no lo olvides jamás No lo olvides jamás Tú sabes que te amo Y que no te dejaré Porque tú llenas mi vida con tu amor linda mujer Óyeme, óyeme, óyeme Óyeme